Hola, ¿cómo está todo el mundo? El día de hoy estamos en cuarentena en la ciudad de Bogotá porque el coronavirus hizo que todo el mundo estuviera encerrado en sus casitas para que nadie quedara infectado. El día de hoy vamos a hacer una receta de cocina, un arroz con pollo. Yo no soy experto en cocinar, no soy un cocinero así, un chef, pero, 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 vamos a hacer el intento, vamos a experimentar, vamos a ver con nuestras técnicas ancestrales a ver cómo nos queda. De pronto, de pronto alguien aprende a hacer arroz con pollo, de pronto alguien me diga, así no se hace un arroz con pollo, pero, 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 así es como lo he venido haciendo y termina quedando súper rico. Entonces, yo sé que al final de este video alguien va a repetir esta receta. Vamos pues. Bienvenidos al Chef con Andrés. Vamos a hacer un delicioso arroz con pollo. Vamos a ver cómo nos queda. Primero, tenemos el pollo, lo metemos en una hojita a calentar, a cocinar y vamos a empezar a picar las verduras y todo lo que tiene el arroz con pollo. Entonces, tenemos el pollo, ya el pollo se estuvo cocinando con un poquito de sal. Le metimos la sal así como un poquito, una pizquita de sal como para que el pollo tome sabor. Mientras tanto, siempre con las manos súper limpias, picamos entonces alberja, habichuela, zanahoria, salchichas, pimentón, un poquito, un poquito de ajo y cebolla. Esto, con esto vamos a hacer todo el sustento del arroz con pollo. Y acá está el pollo, que lo que vamos a hacer a continuación es desmenuzarlo. Efectivamente, el pollo lo desmenuzamos con dos tenedores, así eso nos ayuda, es una técnica ancestral. Ya tenemos todos nuestros elementos y tenemos listo el arroz. Ahora, a cocinar pues. En la olla que vamos a hacer el arroz, metemos aceite, no mucho, a mí no me gusta cocinar con mucho aceite. Vamos a hacer aproximadamente dos libras de arroz, entonces yo voy a meter una cucharada de sal al aceite. Una cucharada y una pizquita. Digamos que no soy experta en medidas, todo lo estamos haciendo muy al experimentar. Ahora, metemos la cebolla primero, el pimentón y el ajo. Y le metemos color, por supuesto color, para que el arrocito nos quede un poquito más rojito y no nos quede tan amarillo o tan blanco. Y continuamos. Entonces revolvemos la cebolla, el pimentón, el ajo y lo dejamos sofreír un rato. Después de un tiempo ya que tenemos acá el guiso ya sofreír, entonces comenzamos a meter nuestras salchichas. Y metemos la alberja, metemos la bichuola, metemos la zanahoria. Y continuamos revolviendo todo, que todo quede como metido en el guiso. Por supuesto metemos el pollo, por su pollo no puede faltar ese arroz con pollo. Y vamos dejando ahí como revolviendo todo y lo vamos a dejar sofreír un rato, ahí que se cocine un poquito. Mientras sofreía esto, mientras he cocinado un poquito, yo fui lavando todos nuestros implementos. Digamos que mantener el espacio de trabajo limpio siempre es importante, como los chefs profesionales. Ahora vamos a ver trucos ancestrales que he aprendido de cocina durante milenios. Continuamente nos vamos como enjuagando las manos. Ahora vamos a meter tres cocillados de arroz. Dirán, ¿por qué tanto? Pues porque mi familia es grande, verrá cabida. Digamos que dos, me están quedando bajitos, tres, tres y medio. Recuerden que por una taza de arroz se mete dos de agua. ¿Por qué lo meto así sin agua todavía? Porque el agua que utilizamos para cocinar el pollo, al principio lavamos muy bien el pollo y pusimos a cocinar el pollo. ¿Por qué? Porque esta agua la vamos a utilizar, digamos que es agua como un consomé de pollo. Este es el agua que vamos a utilizar para el arroz. Revolvimos el arroz acá adentro como de la especie de guiso que estamos haciendo para que el arroz tome color. Ahora, para que no se nos queme, empezamos a meter el agua que hicimos con el pollo. Si hicimos tres cocillados de agua, pues vamos a meter... Tres cocillados de arroz, perdón. Vamos a meter seis de agua. Ya, revolvamos un poquito y lo siguiente que vamos a hacer es dejar ahí cocinar un rato. Ya cuando esté un poquito seco lo vamos a tapar como si estuviéramos haciendo un arroz normal. Mientras tanto vamos a terminar de limpiar nuestras bases de trabajo. Es importante siempre mantener limpio los elementos con los que trabajamos. Intentamos no hablar encima del arroz, sino como hacia un ladito. Y pues ya les sigo mostrando. Se está cocinando a fuego alto. Entonces mientras se va cocinando esto podemos ir haciendo un acompañante, un jugo de curúa. ¡Buch, buch, buch, buch! Entonces vamos haciendo la curúa para hacernos un juguito. Ustedes se preguntarán que por qué tanta cantidad. Lo que pasa es que mi familia es grande, entonces por eso hacemos artículo. Listo, entonces metimos la curúa acá a la licuadora y ya el arroz está secando. Entonces ya lo ponemos en bajo. Lo ponemos en bajo y lo tapamos. Esto bajito, bajito, bajito y lo tapamos. Lo que vamos a hacer es dejarlo ser, que se vaya cocinando y terminamos de hacer el jugo. Listo, le metemos leche. Dos cucharadas de azúcar morena. Vamos a hacer en dos tandas como metimos mucha fruta, entonces vamos a hacerlo en dos tandas. ¡Es un reguero! Pero bueno, limpiamos y terminamos de... ¡Aaah! ¡Ah, por Dios! Es un reguero, pero bueno, listo. Ya lo habíamos colado, listo, perfecto. Y vamos a limpiar. ¡Listo! El jugo ya está súper rico, quedó perfecto. Y la licuadora súper limpia para que después me digan, no, pero qué sucio, ¿qué? ¿Y acá qué pasa con el arroz? ¡Que el arroz ya está! ¡Aaah! Mentira, todavía no está, todavía está un poco húmedo por abajo, entonces lo dejamos secar otro poquito. Pero ya casi está, ya casi está. Yo cocino con poca azúcar y poca sal, entonces ustedes ya deciden si le quieren meter más sal o más azúcar a sus platos. Preparamos el comedor para servir todo. Acá ya el arroz está a punto de estar, o ya está, lo podemos dejar ya así. No lo dejamos tan seco, tan seco, sino un poquito húmedo. Tenemos listo esta coquita para meter el arroz, darle la forma. Le metimos un poquito de hielo al jugo. Y tenemos los vasos para servir el jugo. Acá el plato para servir la comida. Y lo vamos a acompañar con papas. Podríamos acompañarlo con ensalada también, pero en este caso solo papas. Metimos el arroz en esta coquita, ¿para qué? Para poner el plato así, darle la vuelta. Damos unos golpecitos para que suelten. Y subimos el... Nos queda un cuadrito perfecto, mírenlo. Listo, quedó perfecto la forma. Y ahora la vamos a acompañar con unas papitas. Así, todo el plato de chef. Listo, y al final le hacemos una carita feliz. Para decorar el plato, hacemos una carita feliz siempre con buena actitud. Quedó un poquito deforme, pero pues bueno, ahí seguimos sirviendo los patas. Listo, y por último servimos el juguito para acompañar. Damos, no va a ser mucho reguero. Y servimos en el comedor. Listo, ya servimos a todos los que están en la casa. Y por último lo llamamos a comer. También me gusta comer con esta cuchara. Esta es muy antigua, creo que es del matrimonio de mi mamá. Y ya están todos listos para comer. Ahora a probar la comida. Vamos a ver qué tal quedó. ¿Qué tal, qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? Es muy rico. Ni siquiera lo ha probado. Ahora sí, ya que todos lo probaron, pueden decir qué tal quedó. ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Qué tal, Sebas? ¿Le gustó? ¿Papá, les gustó? Delicioso. Listo, ya quedó el arroz. Espero que les haya gustado la receta. Y pues si les gusta, vamos a seguir haciendo de estos videos. Y como lo dije en un principio, nadie se aguantó las ganas y quiso repetir. ¿Por qué quería repetir, Camilo? ¿Por qué quería repetir? Ya, con la barriga llena, el corazón contento y en cuarentena terminamos este video. Esperamos que les haya gustado. Si quieren más videos así, nos dicen y pues continuamos haciendo videos así, quipo de madres. Espero le den like, se suscriban y les mando un abrazo. Cuídense por favor del coronavirus. Chao. Chao. Chao.